Los cienfogueros con una nueva generación de patinadores de la categoría juvenil, sin experiencias competitivas, salvo a los juegos escolares donde fueron medallistas, procuran preservar los resultados de quienes lo antecedieron en los juveniles, ocupantes del primer lugar en 2018 y segundo de 2019, a sabiendas de que los representantes de La Habana y Santís Píritus tendrán los rivales de mayor consideración. A pesar de que no había corrido juvenil este año ni el otro por causa de la COVID, tengo pensado este año aspirar al oro. Yo en los juegos escolares de 2019 cogí plata en todas las carreras y ahora aspiro a coger oro, si se puede. Para estos juegos juveniles sí tengo expectativa de coger medallas, me siento bien preparado para coger medallas. La preparación se ha mantenido bastante estable y nosotros estamos luchando, los muchachos son nuevos, no son los mismos que corrieron la última vez, pero sí vamos por un segundo lugar. Con el torneo nacional juvenil de patinaje de carrera, cierra el periodo competitivo de este deporte de 2022, donde la provincia con resultados imprecedentes efectuó los eventos de la categoría penoril y de mayores. Que en los próximos días se llene de jóvenes la pista sureña será un incentivo para los practicantes y seguidores del patinaje de carrera en la Perla del Sur. Además, para los atletas juveniles de la provincia, insertados en el centro técnico de la Perla del Sur, donde hay deportistas de varias regiones del país que pretenden aportar medallas a su territorio. Tema que les propongo para un próximo reporte. Desde Sin Fogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.